Continuamos con más de la revista de Sol a Sol Súper contenta muchachos Contentos, contentos, contentos La Valeria Sánchez y yo Mira que es lo que pasa Cuando la Valeria y yo nos juntamos ¿De qué hablamos? Confesémonos De comidas y bebidas De comidas y bebidas Le estaba diciendo que el tropical Que el té, mejor dicho El té frío de limón de tropical es divino Además que me da muchísima energía Y eso es lo que estoy buscando en la mañana Energy, my friends Mira, esto me encanta porque es limonada con hierbabuena Y funciona perfectamente, por ejemplo Cuando haces coctelitos para alguna fiesta Entonces ya no le tienes que agregar Me acabas de dar una buena idea Toda la hierbabuena porque muchas veces es molesto Si no, no destruir bien la hierbabuena Entonces cuando tomas se te viene Y esto trae ya el sabor incluido A ver, estemos claros de una cosa muchachos Esto es para que se lo metan a los niños en la lonchera Para disfrutar con toda la familia Pero, pero si ya quieren Meterle ahí el piquetito Pues of course También Chico, les quiero hablar de Aproken No, mejor dicho Estudio de las ilusiones Es que ya los ligo Ya sabes, lo tengo que tomar Y los ligo Les quiero hablar de Estudio de las ilusiones Ustedes saben de que Bueno, que cambió su nombre y todo Y ahora Ellos se han encargado De tener Es como A ver, una educación completa Estamos hablando de teatro Baile Canto O sea, está hablando de la actuación en sí completa Porque un actor tiene que cantar Y tiene que bailar también Tiene que hacer de todo Tiene que hacer de todo Pues acá estamos viendo Una presentación que ellos tuvieron En el CCNN En el Centro Cultural Norteamericano Nicaragüense Nicaragüense Norteamericano Qué belleza Y están en vivo Exactamente Fue súper lindo Donde ellos presentaron el avance Que han tenido ya Los estudiantes Es un A ver, cómo te digo De ver, ellos hicieron una escena Ajá De Alicia Exacto De Alicia en el País de las Maravillas Fue una escena de Alicia en el País de las Maravillas Y lo que me encanta Es de cómo han evolucionado Hay para todas las edades Y nada Súper bonito La verdad es que me gusta mucho Me parece súper divertido Que sean este tipo de actividades Porque vas viendo Realmente Cómo tus hijos van evolucionando Y cómo les están funcionando Las clases que han recibido Exacto Y no solamente es el tema De poder explotar sus talentos De ese sentido Sino de que Hacer a los niños Mucho más seguros Poder tener Esa capacidad De que los niños Puedan relacionarse fácilmente Porque bueno Aunque no parezca Eso es bastante difícil De pronto El hecho de que ahora Los niños lamentablemente Se están creando En un ambiente De que solamente Las redes sociales Los videojuegos Solamente encerrados Yo el otro día Me quedé asustada Que vi en una calle Niños jugar fútbol Yo dije Tenía años Tenía años De no ver una escena así Qué alegre Qué bonito Exactamente A mí me parece También me llama muchísimo La atención Y me gusta ver El arte en los niños Que se dediquen A hacer otras cosas Parte del propósito Que tiene Ilusiones Es sin duda Que hagan presentaciones Estilo Broadway Llegar a esa calidad De espectáculos Por eso que Ilusiones Se está esforzando Muchísisísimo Y se está Le está poniendo Muchísimo énfasis A sus clases de teatro Para que sean Un éxito Y ahí vemos La actuación De las niñas Ahora que la imaginás Cuando ya son grandes Ah no Artistas Eso va a ser increíble O sea Una formación completa Desde pequeñas Desde pequeño Es sumamente bueno Así es Vamos a ver a continuación Las declaraciones De algunos estudiantes Para que nos digan Qué tal les han parecido Las clases Que están recibiendo En Ilusiones Se van a presentar Los avances Del año De Broadway Sabatino Que es la obra Alice in Wonderland Que los niños Cantan Bailan Y actúan Es lo que Las clases que reciben El sábado De actuación Baile Canto Acrobacia Y también se van a presentar Alumnas de canto Personalizado Que son mis alumnas Que reciben clases Por la semana Entonces ellas Van a estar presentando Una especie De concierto previo A Alice Y vamos a ver Los avances Que los niños Han tenido Por todo el año Pues que son bastantes Nosotros estamos Muy contentos Con el desarrollo De los niños ¿Cuántas alumnas Tengo 10? Hoy van a cantar 7 ¿Cuál ha sido La experiencia? Pues excelente Excelente Los niños son Muy talentosos Por lo menos A mí como maestra Me alegran el día Te dicen Cualquier ocurrencia Y además Que ellas aprenden Como Las niñas comienzan Temprano No A los 10 años 9 Pueden estar comenzando Entonces Ellas aprenden A no decir No puedo A siempre estar Retándose a sí mismas Y hacen cosas Impresionantes Nosotros siempre Hemos creído Que en Nicaragua Hay muchísimo talento Y Opciones e iniciativas Como esta Pullen El talento Que los niños Ya traen De la naturaleza Para los padres O los niños Inclusive Que estén interesados En recibir clases De canto ¿Qué pueden hacer? ¿Hay que hacer una audición? Pues sí Hay que llamar a ilusiones Y cuadrar Una audición Ver si tienen La capacidad En ese momento Porque bueno Como son niños A veces son niños O adolescentes Entonces depende De la edad que tengan Si es varón Y está pasando Por la adolescencia Entonces hay muchos cambios físicos Y entonces Hay que ver Si están aptos Para recibir la clase Conmigo Para Broadway Sabatinos Creo que no hay audición Ellos entran de un solo Y comienzan a trabajar Con los maestros A un ritmo Un poco más relajado Pues me Ha sentido Bien 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 Me gusta este lugar Porque Hay un montón de Práctica Actuación Todo lo que me gusta Y Bien Bien En tu caso ¿Cuál es el talento En el que más te destaca? Actuación La actuación ¿También te gusta cantar? Sí Sí ¿Cómo te sentís Cuando vas al estudio Y puedes compartir Con tus compañeros Con tus Con tus docentes ¿Cómo es el ambiente En danza Ilusiones Que te ha logrado Atrapar a vos Como estudiante? Pues Mis amigos Y Como Me enseñan Cómo actuar Y Los profesores Bailando Actuando Cantando Bien Como experiencia Que he tenido acá Durante mucho tiempo Ha sido Muy bella Sin duda He aprendido muchas cosas He aprendido a desarrollar De manera técnica La dramatización De manera musical Aprendí cosas Como el canto Algo totalmente nuevo Para mí Ya que yo solo me dedicaba A la actuación Y nada más Y actualmente Me dedico a bailar Actuar Y cantar Todos juntos En un solo Momento Y en un solo lugar Algo que jamás En mi vida Pensé que Iba a lograr Alcanzar Y creo que Es algo Totalmente distinto Y Te lleva en otro mundo Estás en otro Nivel Totalmente distinto Sobre todo Por las emociones Que sientes Al saber Que estás haciendo Tres cosas a la vez Que muchos no harían O muchos no lo intentan Por miedo En las instituciones Se están formando Un enorme potencial De talento En los niños En las niñas Es increíble Están apuntando A elevar la calidad De nuestros alumnos En Mitaragua Llevándonos A niveles de front Y ya estamos viendo Los primeros pasos Si exactamente Tenemos distintos niveles ¿Verdad? Ustedes saben Que el show De Aproquén Es el de El de más Alto nivel Después tenemos Otros niveles A nivel de estudio Esto es La muestra De los sabatinos Los niños van los sábados Y estamos Haciendo Mini obritas De teatro Para que ya vayan Ambientándose ¿No? Y también canto Ustedes vieron Las clases de canto Quien dirigió esto Fue Sheila Santo Y las clases de canto Livia Y Lisbeth de Río Así que Y Martín Medina Que es nuestro Director artístico Así que vamos Tendremos así Obritas Y obras Y cantos Y una serie De cositas Para que Vayan viendo Cómo los niños Se van desarrollando Creo que el talento De estos niños Sin duda Siempre Nos deja Con esa sensación De esperar Ver más Y más Y más Y más De lo que Puede Excer Y el potencial ¿A qué Están apostando En los próximos Cinco años Con este proyecto Bueno A que Más personas Entren En lo que es El arte En el canto En la actuación En el baile Nicaragua Tiene mucho potencial Y eso ayuda mucho A las personas Y a los niños Actuar Es un No creas que es tan fácil No es fácil Y cantar tampoco es fácil Y bailar tampoco es fácil Y eso Ayuda muy bueno Es muy bueno Muy sano Es muy bueno Para el alma Y también Crea una Disciplina enorme Es muy buena Para toda la parte Cognitiva De las personas Y creo que Todo es positivo Todo es positivo Además de que Estando en ilusiones También ayudamos A los niños Quemados Ahí teníamos Que bonito Mira Que bonito Eso te iba a decir Súper bonito La verdad es que A mí siempre me ha encantado El teatro Me parece que es un arte Tan completo Y para los niños No la piensen Desde chavalos Métanos este tipo de artes Porque La verdad es que ahora Con esta Era del celular Y que solo pasamos así Todo el día O los chavalos pasan Frente del televisor Todo el día Hay que ponerlos a hacer algo Que pierdan La pena Ya sabes Que saquen de su zona de confort Si es cierto Que saquen de su zona de confort Y que se metan a hacer algo diferente Y que además Esa es una gran oportunidad Que sabemos Ahí están los próximos Que se yo Grandes actores Grandes artistas De nuestro país Tenemos que descubrir Que es lo que nos gusta hacer Y al final Para que somos buenos Para que somos talentosos Así es A mí me hubiera encantado Cuando yo estaba chiquita Un lugar Como ilusiones Donde pudiera recibir Este tipo de clases Así que aprovechenlo Y no solamente para niños Los adultos también Pueden meterse Si alguna vez tuvieron Esa inquietud Y lo quieren hacer Yo creo que es algo Súper lindo Y les va a ayudar En todo en la vida Así que muchísimas gracias Por esa información Y ojalá Que nos sigan mandando Cargar actividades Sabes que me encantó El maquillaje Y el vestuario De los niños Espectacular Alicia Bella Igualita El Willy Wonka Te iba a decir No, no, no ¿Cómo es que se llama? El gato Sí Ay, ya se me olvidó No puede ser Alicia Ustedes saben quién El de cabello naranja Sí, sí Tiene ese maquillaje No es el gato El sombrero Así se llama Sí, el sombrero Es que yo te voy a decir Yo nunca fui fanática Yo nunca fui fanática De Alicia Te como con la cabeza bloqueada Pero bueno chicos Con esta información Nos vamos a ir a una pausa comercial Ya regresamos con más De la revista De Sol a Sol